La siguiente noticia, porque Europa, bueno, tiene miedo de lo que está haciendo Sánchez, pero no porque esté asaltando todas las instituciones, sino por lo siguiente, dice, el asalto a las instituciones de Sánchez asusta en Europa, grave preocupación, dice que el giro totalitario en España, atacando abiertamente al INE y provocando la caída de su presidente, ya suena en instituciones europeas. Así lo ha manifestado esta misma semana el Consejo Asesor Europeo de Gobernanza Estadística, en un comunicado. En su comunicado, este Consejo Asesor perteneciente a Eurostar, la Oficina Estadística Europea, ha evidenciado su preocupación por la deriva española contra el INE. Dice haber tenido conocimiento del repentino cese de Rodríguez, Pou en medio de repetidas críticas públicas de altos funcionarios del gobierno español, con los métodos de compilación de ciertas estadísticas europeas por parte del INE, como el crecimiento del PIB o la inflación, con los responsables políticos insistiendo en que el PIB es más alto que lo expresado por el INE y la inflación más baja. Añade este cuerpo de estadísticos que cuando las críticas las expresan gobernantes con poder sobre el INE, puede equivaler a que el gobierno proporcione instrucciones al INE sobre cómo compilar estadísticas. Bueno, está claro que al gobierno no le gustan las estadísticas del INE, que de por sí ya están manipuladas y ha hecho una purga para manipularlas todavía más. Pero lo lamentable de todo esto es que Europa esté preocupado por el giro totalitario de Sánchez respecto al INE y no esté preocupado por el giro totalitario por el control del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General de Estado, del CNI, de Indra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te iba a decir que solo se han quedado en el INE, pero aparte de los que tú has dicho, a mí me parece fundamental, Indra, porque ahora mismo, ¿qué confianza podemos tener los españoles con ese empeño que ha tenido el gobierno y viendo lo que ha pasado en otros países con unas elecciones, unos resultados electorales más que dudosos? ¿Qué confianza podemos tener cuando la obsesión de Sánchez justo después de celebrarse las elecciones andaluzas ha sido la de controlar Indra y echar a todos los consejeros independientes que se encontraban en esa empresa? Si tenemos en cuenta que en España los resultados que se dan como definitivos son los que ofrece Indra en la noche electoral y no se realizan los escrutinios generales en las juntas electorales provinciales, pues nos podemos poner a sospechar. Y si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en Estados Unidos en 2020 con las elecciones en las que recordemos un personaje como Biden ha sido supuestamente el presidente más votado de la historia, que es algo que no se cree nadie, pues ya nos podemos imaginar lo que puede llegar a pasar en España. O que se puede instalar Sánchez en el poder todo el tiempo que quiera y con una sociedad que sorprendentemente, ante un desastre al que nos dirigimos, está sorprendentemente adormecida y no se mueve, viendo cómo se va hacia una dictadura a marchas forzadas. Yo creo que de facto ya nos encontramos en esa dictadura. Gracias por ver el video.